Buen día que tal a todos bueno hoy es mi cumpleaños así que vamos a estar haciendo una pequeña recorrida tengo que ir a retirar a mis hijos del colegio y vamos a estar arrancando de esta manera vamos a tener preparado un par de cositas vamos a estar recorriendo algunos lugares que probablemente sean de interés y quizás disparan algunos recuerdos vamos a ver que nos depara el destino pero hemos ido a buscar a dos personas muy importantes Matías, Tomás preséntense vamos a ir a almorzar por mi cumpleaños que no te quepa ninguna duda diría un amigo y bueno Matías estamos vamos a almorzar ahí lo tenemos a Tommy que está a espaldas vamos a disfrutar de una rica comida que te parece y después podemos dar un adelanto de que se va a tratar lo que vamos a ir a ver a la tarde o no mejor que sea misterioso no algo que me di cuenta es que tienen chistes me lo di cuenta de la hora que viene ahí está ahí está ¿qué le pareció? me pareció un buen lugar ¿si? me pareció un tan buen lugar que de puntuación le daría 11 ¿vos? un 10 bueno estamos terminando entonces el almuerzo del día de mi cumpleaños cumpleaños número 87 87 años ¿cuántos eran? 87 no 87 no 38 no miento que amo bueno seguimos viaje acá estamos yendo a al lugar misterioso voy a contarte cuando acceder recorriendo capital federal y ahora estamos por acceder y llegar a la sorpresa que le tenemos preparada para el día de hoy poca nostalgia un poco de tendencia viejas pero nuevas ¿no Tumi? ya ¿a ti? no escuché nada acá llegamos al lugar misterioso que eran la galería y y y y y y y y y ¿Qué es esto, Mati? Dejo. ¿Esto está de videojuegos? Creo. ¿De qué tipo? De videojuegos. ¿Qué es este lugar, Tommy? No lo sé. Igual. ¿No? Creo que me... Vamos a estar recorriendo Juegos Retro el día de la fecha y veremos con qué nos encontramos, qué podemos adquirir y dejarle un par de datitos también interesantes. Bueno, y vamos llegando al último local. Este se llama Game On. Y ahora vamos a hacer un pequeño reconto porque nosotros hace seis meses estuvimos acá. Los chicos son muy fanáticos de los objetos coleccionales de Mario Bros. Y empezamos a invertir en consolas de videojuegos, contexto inflacionario y demás. Fue una muy buena inversión. Lo que estamos viendo seis meses después. Que los valores han sido duplicados al respecto de lo que veníamos pagando. Así que... Quien quiere puede hacer una linda inversión o puede encontrarse con un precio interesante entre las reliquias que hay en casa. Un pequeño detalle que puede sumar a la economía es una inversión. Y como esta inversión tiene un riesgo. Pero... Bueno, por lo menos una de tantas se nos pegaba. Acá por ejemplo estamos viendo la coleca de Billion. Que era la que tenía mi primo cuando yo era chico. Y después terminaban esos controles usándolo como teléfono. ¡Suscríbete al canal! Bueno, esta que tenemos acá atrás es una estación de servicio cuna de miles y miles de historias que pronto, poco a poco, iremos contando. Ya que estamos en casa nuevamente, estamos viendo parte de lo que conseguimos el día de hoy. Hemos hecho una pequeña inversión y sobre todo este pequeñín de acá. que es el monitor Commodore 1902A. Una pieza que la venía buscando hace tiempo. Y creo que es una buena inversión como para poder disfrutar y tenerlo. Es una inversión a largo plazo. Bueno, vengan acá mientras tengo a ambos jugando en sus respectivos lugares. Aquí estamos viendo a Mati disfrutando ya. Vamos a estar dándole un cierre a este video. Próximamente vamos a ver nuestra colección. Y nos queda pendiente en el próximo video también el garage y otras cositas. Viene una semana complicada con muchas cosas. Así que vamos a estar haciendo algunos videitos más. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos por los saludos que recibí por las redes. Les dejo mi Instagram acá para el que nos quiera seguir. Seguramente muchos vienen de ahí. Pero bueno, el público se ronoró. Gracias y chau.